Punto 2 Hemos llegado al endgame Nicro, déjate de mierdas Hemos llegado al endgame ¿Y ahora qué? Lo siguiente que quiero que hagáis Va a ser, vamos a ponernos aquí Un paquete de 40 pergaminos Un paquete de 40 portales Y lo que vamos a hacer va a ser Parchear nuestras carencias ¿Cómo vamos de resistencias? Nos falta un poquito de resistencia al fuego Y nos falta un pelín de destreza Vamos muy cortos de destreza De hecho ni siquiera me puedo poner esta gema ¿Mis piezas aceptan que yo le ponga la destreza Y la resistencia que me falta? No lo sé, vamos a comprobarlo Aquí tenemos el guante El guante ya tiene una resistencia No se puede hacer nada Ni a este, ni a este Y a este Este me acepta vida Estaría bien ponerle un poquito de vida Vale, pues le ponemos un poquito de vida Por aquí tenemos este ¿Acepta este algo? Este no acepta ni vida Ni resistencias Nada Este nada Porque ya está hecho Y este Y este Este nada Vale ¿Qué le podemos poner por ejemplo a la bota? A la bota Le podemos poner una resistencia Por ejemplo la de fuego No le voy a meter una que me cuesta 3k Pero una al que a mí es viable Se la ponemos Y con eso Ya tenemos las resistencias resueltas Ahora me falta la destreza Como tengo muchísima resistencia al frío Mi peto Que lleva un poquito de resistencia al frío Si pierdo 16 no pasa nada Vamos a poner el peto Y en vez de la resistencia al frío Le voy a poner destreza Creo que me faltaba un poquito Me cuesta un scoring Y un augmentation Y los tengo Me dice que los tengo en mi stage Plup Ya tengo un poquito de destreza Y ya tengo las resistencias Capeado Y resuelto Ala Ya tenemos nuestra build totalmente funcional Si nos apeteciera Una de las cosas que podemos hacer ahora Sería Ponernos a intentar cambiar En la medida de lo posible Por las habilidades finales Y tal Mis sugerencias Que tan pronto no lo hagáis Que os dais un poquito de tiempo Para sentaros Estáis un ratito Haciendo la receta de 2k Y poco a poco Vayáis consiguiendo recursos Y dentro de 50 a 100k Cambiáis todo el equipo Cambiáis las piezas Os ponéis piezas Que os den un poquito más de vida Os ponéis resistencias De momento Lo que acabo de hacer Un pelín de resistencias Imaginad Que no llega Con lo que he hecho A capearme Si no me llega Con lo que he hecho A capearme Lo que tengo que hacer Es coger Nos vamos a ¿Dónde está? Aquí Vale Un segundito Nos vamos a A la web De compra-venta de ítems ¿Vale? Y compramos un ítem Por ejemplo Me voy a comprar un cinturón Le vamos a decir A ese cinturón Que queremos Aquí pondríamos El ítem que queremos Pues es un belt En inglés Un cinturón Voy a poner un poquito más grande Para que lo podáis ver sin problemas Y aquí pondríamos Las características Que queremos que tenga ¿Cuál es un buen ítem? Un buen ítem es Que tenga vida Que se escribe life Total maximum life Vamos a ponerle Por ejemplo Que tenga 50 de vida Y que tenga resistencias Vamos a poner un poquito De resistencia al frío Un poquito de resistencia al fuego Y un poquito de resistencia al rayo ¿Cuánta? Pues yo que sé 25 a cada una Esto por ejemplo Sería un ítem bueno ¿Qué vale un cinturón Que tenga Un poquito de vida Y de resistencias? Pues le damos aquí abajo Buscar Y si quisiéramos Por 3K Tenemos un cinturón Con 3 resistencias Y un montón de vida Hasta tiene fuerza Por aquí tenemos Por aquí tenemos Otros 3K 4K 5K Los tenemos No lo podemos permitir Y mirad que números 40 de resistencia al fuego Frío Si nos viéramos mal Podemos hacer esto Podemos pillarnos En vez de un cinturón Unas botas Y buscamos ¿Vale? Y lo mismo Por 1K Tenemos unas botas Con 3 resistencias Y con vida Por 2K 3 resistencias Y vida O sea Podemos comprarnos El ítem que queramos Y con esto nos resolvemos Mirad cual tenéis vosotros Que sea muy malo Por ejemplo Mi cinturón Es bastante malo Mi peto También es bastante malo Y lo podemos cambiar Si tuviéramos Un poquito más de recursos Podemos ponernos un peto Con 5 links Con 6 links Ya llegaremos Entonces punto 1 Parchar nuestras carencias Tener las resistencias bien Y tener los atributos bien Ya sea gastándonos De estos 14K Unos pocos O O como he hecho yo Editando un pelín Lo siguiente que vamos a hacer Va a ser desbloquear El map device Que es el map device Bien Cuando hemos terminado el acto Cuando hemos terminado el acto 10 Lily nos ha propuesto Mandarnos a Oriath Dogs Que es donde nos iban a presentar El endgame del juego Voy a enseñaroslo Voy a enseñaros Lo que mucha gente considera Lo más básico del juego Lily nos manda a Oriath Y Como podéis ver Aquí está Elena Hola Elena ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Me alegro de conocerte Aquí nos ofrecen una recetita Que esta receta es de frascos Ya hablaremos de ella luego Y si os fijáis Aquí aparece una especie De entrada en la caverna Y vamos a conocer a Kirak Kirak sería el NPC Principal del endgame Este tío de aquí Vamos a avanzar un poquito Y lo conocemos Lo que está haciendo Es una especie de resistencia Para conquistar El mundo de los mapas Y tal Bueno pues este señor de aquí Va a ser nuestro mejor amigo Durante las próximas 6 o 7 horas Hablamos con él Y nos dice Que quiere que hagamos Una misión para él Que es meternos a un mapa Y nos ofrece 4 Que elijamos el que queramos Vamos a pillar por ejemplo este Si estáis haciendo esto En otra liga Los mapas que os ofrecerá Tendrán un dibujo diferente No importa Un mapa ¿Vale? Lo que él quiere que hagamos Con este mapa Es que aprendemos Cómo funciona el tema De los mapas Vale pues Bajamos por estas escaleritas Y estos son map device O si os acordáis Usamos esto en el acto 7 Tocamos el map device Metemos al mapita Y lo activamos Esto nos va a abrir La posibilidad De entrar a pelearnos Contra los bichos del mapa Si matamos al boss final del mapa Hemos ganado Tenemos 6 intentos 6 vidas Vamos a proceder A invocar a los golem Que me los he cargado yo antes Sin darme cuenta Vamos a ponernos Una de las auras Por lo menos Vamos a proceder De hecho Me voy a quitar esto Y vamos a invocar también A los A los zombies A los espectros Vamos por aquí Esto otro Me olvidan los espectros Tendría que ir a por ellos Ya lo haremos luego No hay prisa Ya tenemos a los 6 zombies Vamos a poner esto por aquí De nuevo 5 y me falta un Un golem Ya tenemos a los 6 golem Y ya tenemos a los 6 zombies Luego si me acuerdo Pillaré al que me falta Que me faltan los Los espectros Nos ponemos las auras Tenemos a todos Nuestros minions vivos Vamos a empezar el mapa Los mapas Son siempre Entre comillas Los mismos Me explico Si yo pillo Como en este caso El mapa glaciar El mapa glaciar Siempre va a ser el mismo Si yo me meto En el mapa dunes El mapa dunes Más o menos Siempre va a ser el mismo Tiene pequeñas interacciones Pero más o menos Son iguales Entonces Si hay un mapa Que nos gusta Por ejemplo A mi este mapa Me gusta mucho Lo que vamos a hacer Va a ser Pues jugar muchas veces Ese mapa Por cierto Me han matado ya los zombies No me voy a molestar En reivocarlos Ahora mismo creo que no vale la pena Vamos a matar A estos 2 o 3 bichos Que no hay mucho la lata Ahí ha caído el primero Los golems No se van a morir No os agobiéis Que los golems No se van a morir No deberían Si se mueren los zombies Que les peten Ya los arreglaremos luego Vale Además estamos subiendo De nivel Ya somos 71 Van cayendo cositas El filtro Os va a mostrar Muy poquitas cosas Nosotros vamos a coger Solo algunas de ellas Y si os fijáis Esto ya sería el endgame Esto es lo que se conoce Un mapa de atlas Concretamente esto es un mapa De tier 1 Entonces Empezamos el endgame Que hacemos al empezar el endgame Vaciarnos el alijo Parcharnos las resistencias Y conocer Esta mecánica de endgame Que se llama Mapas de atlas Vale Poco a poco Os iré enseñando más mecánicas Vamos a meternos por Me gusta Vamos a meternos por aquí Mira Me ha querido regalar Un anillo Seguimos estando Los bichos a nivel 68 Entre 60 y 74 Seguimos en rango De receta de 2k Con lo cual Seguimos pudiendo hacer La receta de los 2k Seguimos buscando los ítems Dentro del mapa Nos aparecerán más mecánicas Aquí por ejemplo Tenemos a Alba Que es uno de los NPCs Que hemos comentado antes Un poquito más adelante Tenemos Mira esto es una carta Aquí tenemos Ultimatum Que este team Nos ofrecerá también Varios ítems Aquí nos ofrece un cinturón Si ganamos esta ronda Nos ofrecería otra cosa Estas ya son mecánicas De endgame Que comentaremos ahora después Seguramente en el próximo vídeo Para no meteros Demasiada cosa de golpe Pero dentro del mapa Nos van apareciendo Diferentes eventos Y nosotros decidimos Si queremos hacerlos o no Participar en los eventos Tiene su dificultad Pero también tiene su recompensa Bueno Pues como podéis ver Aquí está La última puerta Y esa puerta Pondrá arena Lo que significa Que ahí está El boss final del mapa Esperándonos Se parece bastante A un mapa De Diablo 3 O Entramos a la arena Y aquí está el boss Esperándonos Matamos a estos bichillos Que son sus lugar tenientes Y aparece el boss Que es esta cabra Si os fijáis El boss Ya hemos peleado Contra él antes Este es el fauno Que nos ataca En el acto 1 Se reciclan muchos bichos Cuando lo matemos Pondrá Habla con Kirak Has completado el mapa Y aquí os aparecerán Varios iconos Ahora abrimos un portal Este si que no nos lo podemos esquivar Todo esto es lo que hemos ganado En este mapa Lo que hemos cogido Que vale la pena Y nos piramos Bueno pues al hablar con Kirak Le hemos demostrado Que sabemos hacer mapas De en game De hecho solo hemos gastado Un portal Si mueres Reapareces aquí Y vuelves a entrar Al hablar con Kirak Nos dice Ya eres digno De hacerlo tú A tu bola Y si ahora te vas a tu base A tu hideout La que vosotros Hayáis escogido Ahora yo tengo también aquí El map device Y los portales Ya no necesito a Kirak Para nada Puedo hacer el 100% Del contenido de en game En mi base No necesito a esta gente Para nada Con lo cual oficialmente Soy totalmente autosuficiente Vamos a dejar esto por aquí Y esto Vamos a Dejar esto por aquí Vamos a dejar por aquí Un par de esencias De hecho estas dos Creo que son La misma No lo son Son diferentes tier Vamos a dejar esto por aquí Aquí dejamos estas dos piezas también Y esto fuera Y esto fuera Y esto fuera Y esto fuera Las cartas Las voy a dejar por aquí por ejemplo Pero ya veré que hago con ellas Esto de aquí por ejemplo También vale dinero Si le damos al programita Control D Nos dice que esta pieza vale Un caos Entre 1 y 2 caos También vale dinero Esto de aquí El Explore Scouting Report También vale También lo podemos vender Si queremos Estas piecitas pequeñas Que se llaman Jewel También valen dinero Podemos identificarlas Y ver si vale la pena o no Venderlas De momento Cualquier cosa que os caiga Y no sepáis si vale algo o no Control D Y ya está Ya corre Y dejamos por aquí los recursos Y listo Mapa hecho Punto 1 Parchear nuestra build Limpiar nuestros tags Y parchear nuestra build Punto 2 Desbloquear el map device Yo lo hemos hecho Punto 3 Vamos a organizar nuestro hideout ¿Qué es eso? Organizar nuestro hideout Vamos a venirnos aquí Desbloqueamos este triangulito Y le damos a editar Podemos mover a todos los NPCs De esta zona A donde nos dé la real gana Y entonces lo que vamos a hacer Va a ser Por ejemplo Quiero que el stats esté aquí El hideout El almacén de contratos Lo quiero aquí al lado Este otro Esta otra caja Que tiene también cosas Lo quiero por aquí al lado Entonces lo vamos a recolocar Como nosotros no nos dé la gana Es importante que Como aquí vais a pasar muchas horas Que esté cómodo Que esté como vosotros Estéis bien Por ejemplo A Kirak Lo voy a usar un montón A Kirak lo quiero por aquí ¿Por qué lo voy a usar un montón? Porque este tío ahora me vende mapas Y si me faltan mapas Se los puedo comprar a él Aquí por ejemplo La crafting bench La mesa de crafteo No la quiero aquí No la quiero en medio de la nada Entonces por ejemplo Me la pongo por aquí Que no moleste Pero que esté accesible El teleport Lo voy a pillar un poquito más Hacia la esquina El map device Lo voy a poner un poquito más centrado Que sea el protagonista De mi base Todos estos bichos Que seguramente No los voy ni a usar Los vamos a dejar por ejemplo Por aquí Por esta pared Que no moleste No sé si los usaré O no los usaré Pero de momento Como no tengo intención de usarlos por ahora Los dejo por aquí en una esquina Que no molesten Entonces los vamos moviendo Con el círculo central los movemos Y con el círculo exterior Los giramos Los vamos poniendo por aquí Este lo vamos a poner por aquí Y a este lo vamos a poner por aquí Que no estén en medio Que no estorben Que no molesten Pero más o menos Luego Cosas que ya hay en nuestro hideo Las podemos eliminar Le damos a suprimir y la eliminamos Le podemos dar a decoraciones Y traer más Y poner más Por aquí tenemos a un NPC Por aquí tenemos a otro Por aquí tenemos las diferentes cajas Esto por ejemplo Sería la caja de clan Por si tenemos un clan Y tenemos un montón de objetos Que podemos ir poniendo Para decorarlo Como nos dé a nosotros la gana Tampoco quiero perder mucho tiempo en esto Me basta con que sepáis Que podéis editar la base A vuestro entero gusto Bien Cosas que tenéis en la base Cosas que molan de la base Que tenéis Kira Un NPC Que si le das a comprar ítems Os vende mapas Los mapas cuestan pues Un chance Otro chance Tres chances Dos chances Os va vendiendo cositas Jun Que esta principalmente sirve Para que si conseguís ítem de esos Con el modificador este Que está como codificado Os lo revele Lilith Un NPC Que os vende todas las gemas del juego Por si queréis comprarle gemas Aquí las tenéis prácticamente todas El Haze Locker Para tener dentro guardados Contratos y tal Que esto es de una mecánica Que luego os explicaré El Expedition Locker Lo mismo Para que guardéis dentro cosas Y más adelante Ya os explicaré La mesa de crafteo Por si queréis intentar Parchear un ítem Meter una resistencia O lo que sea También está aquí en vuestra base Tenéis también por aquí A Einar Que podéis visitar El zoológico con él Por si queréis hacer un crafteo O lo que sea O para que os dé misiones O lo que queráis Elena que os cambiaría la base De ahí se hace el Hideout Y podéis cambiar la base Cada base La tenéis que rediseñar Como os dé la gana Pero si yo por ejemplo Cambio a esta Y esta la tengo hecha Un desastre Porque no la tengo arreglada Cuando vuelva la actual No me la ha borrado Incluso podéis aquí darle A exportar o importar Y copiar bases de otra gente O regalarle vuestro diseño A otra persona Y estos son los NPCs De pues en este caso Expedition Por si queréis Comprarle cosas A alguno de ellos O lo que sea Pues aquí podéis llegar Y comerciar con ellos Y comprarle ítems Por ejemplo Quiero este Quiero los regrets Pues le digo Como tengo su moneda Te ofrezco 14 monedas Por estos dos regrets Y él me dice No hay trato Entre 14 y 27 Yo le digo Vale pues te ofrezco 20 Y él me dice No hay trato Entre 20 y 21 Me puedo mantener en mente Y decirle vale Acepto 21 Y me las vende Pues ahora quiero estos Y me dice Te pillo 33 Yo le digo Pues te doy 15 Esta es otra mecánica Que veremos más adelante Lo que quiero que entendáis De esto Es que básicamente Podemos llegar A comprar recursos Con ellos Lo cual es Muy fácil Para cuando no tengáis Una herramienta Con la que vender ítems Es la hostia Me parece muy cómodo Vale Dejamos esto por aquí Y estos dos De hecho me los voy a tirar Para recuperar Estos dos puntitos Y poner Pues yo que sé Ahora veré Donde los pongo Pero tengo que poner Cositas Bien Más cosas ¿De qué nos sirve Haber completado el mapa Algracier? Si le damos a la G De Gulliver Os presento El Atlas de los Mundos Esto de aquí Es lo que la gente Entiende como Entre comillas El endgame del juego No lo es Pero hay mucha gente Que considera Que esto es el 99% El endgame del juego El mapa Que hemos completado Está aquí Abajo a la izquierda El primer De hecho Voy a hacer un dibujo Y así lo veis Esto de aquí Esto de aquí Este de aquí Y este de aquí Son los cuatro mapas Tier 1 Si os fijáis Hay una línea Que conecta con Este 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 Esta línea Conectará con otro Que está por aquí Esta línea Conectará con otro Que está por aquí Total Estos son los mapas De tier 2 Van a conectar Con otra capa Que son los mapas De tier 3 Mapas de tier 4 Mapas de tier 5 ¿Qué es el tier? El tier es la dificultad Cada tier Significa que los bichos Tienen un nivel más Cuando lleguemos A los mapas De tier 6 De pronto los bichos Van a pasar Los mapas Van a dejar de ser blancos Y van a pasar a ser amarillos La skin Va a dejar de ser Esta especie de bolita gris Con un dibujo blanco Y va a pasar a tener Un dibujo amarillo Y los bichos Van a tener entre nivel Creo que es 73 Y 80 O algo así Y por último Tenemos los mapas De tier rojo Que los mapas De tier rojo Son entre Bichos de nivel 79 Me parece Y 83 Los mapas Más altos del juego Si meternos en cosas especiales Son tier 16 Y hay a lo mejor Yo que sé 4, 5, 6 mapas Bueno pues Más adelante Desbloquearemos formas de hacer Que cualquier mapa Pueda ser tier 16 Y que si a mí me gusta La forma que tiene este mapa Porque cada mapa es diferente Si a mí me gusta La forma que tiene este mapa Puedo hacer que este mapa Con esa forma Tenga bichos De máxima dificultad A eso ya llegaremos Entonces ¿Cómo funciona el atlas? Si yo completo un mapa De tier 1 Dentro del mapa Debería poder caerme Varios mapas de tier 2 Si yo completo Un mapa de tier 2 Dentro de ese mapa Deberían poder caerme Varios mapas de tier 3 Y así De manera que hagamos Una evolución progresiva De nuestra forma De completar el juego Que no tenemos mapas suficientes Hablamos con Kirak Y él nos vende más mapas Para cuando nos quedemos sin Que no nos vende más mapas Aquí tenemos misiones Esto que hay a la derecha Son misiones de NPCs La de abajo es Kirak Que es el tío Que nos vende los mapas Pues si seleccionamos El map device Aquí tenemos Mapas gratis Solo vamos a poder Utilizarlos En tanto en cuanto Tengamos misiones suyas Y luego Mientras yo estaba Haciendo los actos A mi me ha caído Por aquí un mapa Con lo cual Yo ya de base Tengo otro mapa más Para hacer Yo ahora a este mapa Le voy a meter Un transmutation Hacemos así Clic izquierdo Clic derecho Y este mapa Ahora es azul Y tiene más Más drop Pues cuando yo lo complete Me va a estar tropeando Más mapas Más ítem Más todo ¿Qué haría yo En este momento? Pues ponerme a fabricar Ponerme dentro de estos mapas A conseguir ítems De la receta de dos caos Para poder fabricar más caos Y con esos caos Comprarme mejor equipo Para ser yo más tanque Y poder pelearme Contra mapas más difíciles Y también conseguir ítems Que valgan algo Para venderse A los otros jugadores Que lo quiera Y con esos recursos Que él me dé Con esos caos Al que me lo que él me entregue Comprar mejor equipo Para ser yo más tanque Y poder jugar más ¿Me explico? El próximo vídeo Os explicaré un poquito En qué consiste el endgame Pero nuestro aterrizaje Nuestro He llegado a endgame Sería Punto uno Barchear las carencias Que ya lo hemos hecho Que es resistencias y atributos Punto dos Desbloquear el map de ice Que ya lo hemos hecho Completar un mapa Punto tres Organizar un poquito Nuestro hideout Donde queremos que estén las cajas Las cajas que queremos que estén Etcétera Lo siguiente sería Entender un poquito Cómo funciona el atlas Cuando yo ahora complete El siguiente mapa Me va a desbloquear Un mapa de tier 2 Mapa de tier 3 Mapa de tier 4 Y en último lugar Si queréis Gastar estos recursos Los que hayamos conseguido Mientras la veábamos En intentar mejoraros Un poquito el equipo Aquí tenéis Dentro del pastebin Una idea de ítems Pues si queréis Buscaros un peto Con esto Que son huecos Linkeados O si queréis Buscaros un yelmo O si queréis buscar Os he puesto cosas Como muy facilitas De hecho De hecho en las notas Tenéis las búsquedas Por ejemplo El arma Pues aquí le pinchamos Pegamos la url Y aquí tenéis La búsqueda del arma Que vale un alquemy La segunda arma El mata Control C Cogemos este Pegamos la url Y aquí tenéis La segunda arma Y la segunda arma Que me has pegado Que no debería Ah me ha faltado un 6 Vale Y aquí tenemos La segunda arma Que vale 14 caos Si la queremos Un poquito menos exigente Desplegamos los filtros Y donde aquí dice un 2 Ponemos un 1 Y entonces al hacer esto Y al hacer la búsqueda En vez de valer 14 caos Con un 1 vale Un caos Es un poquito peor Porque meternos Dos niveles de gema Nos da 1 Pero vale un caos Y así Y aquí tenéis Todos los ítems Si os veis fuertes Comprad unos cuantos Comprad un anillo Comprad unos guantes Comprad un cinturón Yo he intentado Que estas búsquedas Os den en la medida De lo posible Os hagan lo suficientemente Fuertes Para poder mapear cómodos En el siguiente vídeo O en el siguiente AS Yo compraré el equipo Y os explicaré Pues Que es esto Que es una cluster O que son estas joyas O cosas del estilo Y ya os explicaré Un poco como Comprar el equipo Y como ponernoslo Vuestro trabajo ahora sería Intentar en la medida Lo posible Conseguir caos Recetas de dos caos Etcétera Os explicaré cómo Y voy a hacer un vídeo Específico sobre este tema Pero creo que lo podemos Meter aquí Y nos lo quitamos de encima Y pasamos a la parte práctica Que es jugar Que creo que es lo más divertido El objetivo de este juego Cuando llegáis a Endgame Vale estoy en Endgame Me he pasado la historia Y ahora qué El objetivo de este juego Sería igual que puede ser En Diablo 3 o en Diablo 4 Completar el diario de temporada El diario de temporada Si le damos a la H de Historia Tenemos aquí Una zona que pone Challenge Bien Cada temporada Nos van a ofrecer 40 logros Si los completamos Nos van a dar como recompensa Skins Nos suelen dar pues Alas O nos dan Pues una equipación O nos dan cosas varias Si le damos a la K de Kilo Esta sería Nuestro inventario de skin Y como podéis ver por aquí Pues podemos ponernos Un orbe a dar vueltas alrededor Podemos ponernos unas botas Unas alas Lo que queramos Todo esto lo tendremos Que ir farmeando El juego nos va a regalar skin Por completar los logros Y los logros que nos ofrece Son más o menos sencillos Pueden ser del tipo Fábricame unas botas Con velocidad de movimiento O Complétame Un poquito La mecánica de temporada O mata No sé cuántos bichos Entonces Algunos de estos logros Son muy fáciles Y otros requieren Un poquito más de horas jugando Entonces A grosso modo El objetivo de Endgame Sería Completar los logros Para poder completar Estos logros Sobre todo los del final Que son un poquito difíciles Vais a necesitar Tener un equipo Más poderoso Vais a necesitar Que vuestro personaje Tenga Más nivel Más daño Mejor equipo Etcétera Para poder hacer eso Lo suyo sería Que aprendáis a farmear Currency La Currency es Los caos Divines Etcétera La moneda del juego Esta Tenéis que conseguir Herramientas efectivas Para farmear esto Que en el próximo vídeo Se explicaré unas cuantas Cuando tengáis suficiente De estos recursos A otros jugadores Que les haya caído Les vais a comprar El equipo Que os hace falta Por ejemplo Mi peto Podría tener 6 huecos Linkeados Con lo cual Mi gema principal Trabajaría con 5 support Tenemos que mejorar Vuestra build Y luego El Atlas Que esto se habrá Dándole a la G De Galicia Tiene 115 mapas Tendréis que superar Los 115 mapas Para completarlo entero Y cada mapa Es más difícil Que el anterior Así que tendréis que ser Capaces de luchar Contra bichos Cada vez más fuertes Cuando llegue A determinado punto Vais a desbloquear Esto de la izquierda Que es una serie De goas De objetivos Muy difíciles Para demostrar Que habéis llegado Al techo del juego Luego se desbloqueará Aquí el hueco Para unas piedras Para subir la dificultad De los mapas Que se llaman Boystone Etcétera El objetivo final Estudio en en game Y ahora que Sería Completar los logros Pero para completar Esos logros Vais a tener que hacer Un recorrido Relativamente largo Vais a tener que Completar mapas Vais a tener que Matar a bosses De en game Tenéis a Saber Tenéis a Elder Tenéis a Uber Elder Tenéis a Maven Tenéis a Sirus Han aparecido Con el paso De los años Y de las diferentes Ligas y mecánicas Una serie de Formas de jugar El en game Que son muy completas Y cada una Es diferente Y es muy divertida Y os permite Que decidáis Cualquiera que os guste No tenéis por qué Cerraros en esto Entonces Que a vosotros Os gusta por ejemplo Jugar a mecánicas Tower Defense Hay una mecánica En el juego Que se llama Blight Que consiste en jugar Tower Defense Que os lo enseñaré En el próximo vídeo Que os gustan Los roguelike Hay una mecánica En el juego Que se llama Forbidden Santum Que consiste en Que tú vas a hacer Una especie de Evento de lucha Que vas pasando mapas Y al final Pegas contra un boss Si superas 4 pisos Te dan una recompensa Muy buena Y así Entonces podéis Derivar en la distancia Que queráis Para que os hagáis Una idea actualmente Si no me equivoco Tenéis Alba Blight Delve Heist Expedition Forbidden Santum Harvest Delirium Ultimatum Breach Legion Beast Harbinger Tenéis un huevo De sistemas de farmeo Diferentes Para que elijáis El que más rabia os dé ¿Cómo os enteráis De en qué leches Consisten Esos sistemas de farmeo? Pues una vez más Si queréis tener Un poquito de idea En el canal de Youtube En la lista Mis primeros Por Path of Exile Tenéis un huevo De ellos explicados Podéis veniros aquí Y aquí tenéis Cómo funciona El sistema de farmeo De misiones De Alba Cómo funciona El sistema de farmeo De Blight Cómo funciona Tenéis un montón Aquí explicados El que más os guste Yo os voy a enseñar Unos pocos En el próximo vídeo El que más os guste Lo desarrolláis por aquí Y aprendéis estrategias Formas de hacerlo Elegís cuál queréis desarrollar Etcétera Lo suyo sería En la medida de lo posible Que os hagáis Si habéis jugado a Diablo 3 O a Diablo 4 Hay builds muy potentes Para mapear Y hay builds muy potentes Para matar bosses Para matar a Duriel O para matar a Lo que sea Aquí deberíais hacer Algo parecido Os haréis un personaje Muy competente Para mapear Para pasarse los mapas Muy deprisa Y luego os haréis Un personaje muy competente Para matar A los bosses de Endgame Puede ser el mismo personaje Y así no tenéis que volver A pasar la historia Otra vez Sí Podéis coger al mismo personaje Y con ese mismo bicho Hacerlo Tenéis que hacer una build Lo suficientemente competente Puede ser este personaje Salvo para el Final, final, final Del juego Que son los bosses Ubers Este personaje es capaz De matarlo absolutamente todo Mapea bien Y bosea bien Yo os voy a dar Un personaje Un hábil Capaz de destruir Absolutamente todo De hecho Si habéis ido En cualquiera de los vídeos A la descripción Que de hecho Lo vimos en el vídeo 0 Tenéis el paste bien subido Os venís aquí Y el personaje Que yo os voy a entregar Capaz de hacer todo eso Es este Paste bien medio Este personaje Es capaz de matar Absolutamente todo El juego Y su coste Son unos 10 divines En caos Son unos 2200 caos Algo así Con este bicho Y 2200 caos Podéis pasaros Todo lo que queráis Por ahora al menos Es perfectamente capaz De hacerlo absolutamente todo Tiene muy buenas resistencias Buen tanqueo Buenas armaduras Entonces El objetivo Una vez que habéis llegado A endgame Sería conseguir los recursos Para montaros esto Y poder Vencer el 100% Del contenido Del juego No os agobiéis No se trata Que lo hagáis Hoy No se trata Que lo hagáis Ahora A lo mejor En la primera liga Sois capaces De haceros 20 logros 25 logros De matar A uno de los bosses De endgame Poco a poco Si el juego os gusta Y os atrae Seréis capaces De llegar un poquito Más arriba Y llegar a un momento En que seréis capaces De pasaros todos los logros Matar a todos los bosses Y probar incluso más build Eso es todo Ahora sí gente Os dejo tranquilos Próximo vídeo Vamos a probar Directamente sistemas De farmeo Muy fáciles Para sacar un montón De caos Con lo que hemos ido Consiguiendo durante los actos Sin tener que meternos En cosas raras A conseguir un montón De caos Un abrazo Y nos vemos ¡Gracias!